Hola Sala Violeta, seguimos contándoles más sobre el artista azul solar. Él pintaba cuadros pequeños, utilizaba acuarelas y témperas sobre papel. También diseñó su casa que está en un lugar de la provincia de Buenos Aires llamado Tigre. Allí hay ríos, arroyos, islas y es por eso que a muchas casas se llega en lancha. Les proponemos que miren la siguiente obra de azul solar y nos cuenten. ¿Cómo se sostiene esa casa? ¿Por qué tendrá esos palos debajo? ¿Cómo se sube a la casa? ¿Qué figuras geométricas pueden descubrir en esta obra de arte? ¿Qué colores utilizó el artista? Y te invitamos también a que te conviertas vos en un artista y así como azul solar puedas dibujar tu casa.